¡Muy buenas chavales! ¡Ganamelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Hoy gente, llevo un día un poco... un poco mal, la verdad Muy a nivel personal, muy decaído, muy tal Y la verdad es que no me apetecía jugar a nada Personalmente no me apetecía Mira que me estuve ayer descargando bastantes juegos, instalando bastantes cosillas Eh... Haciendo cosas para seguir con el contenido tal y cual Pero... Esta mañana he dicho, no me apetecía La verdad, me apetece estar tranquilo, estar relajado Y por eso vamos a ver un reaccionando Vale, he visto por aquí los más interesantes que he podido ver Y he dicho pues... Un E2, ¿cómo usar la doble Claymore como tal? O ambos, vale, así que seguramente Vemos ambos vídeos, tanto este De aquí, de los trucos con assignment Como el otro, vale, lo he dicho, perdonadme pero no me apetece Hoy literalmente jugar a nada Todavía en un punto que... pues eso No me apetece jugar, vale, Aris no... Joder, literalmente son las 6 de la tarde De normal tenemos un vídeo a las 5 Otro a las 6 y media y luego otro A las 6, perdón, a las 8 O cosas así, pero hoy no se me apetecía Gente, hoy es uno de esos días que dices La vida Literal, gente Pero bueno, voy a dejar ya de mis rolletes Perdón, miren que me hizo la más chula Acabo de darme cuenta que la tengo puesta Que me la hizo mi hermana como tal Así que bastante igual Pone caramelo sweet No sé qué ¿Qué te pongo? Sweet wear En plan, pues eso Sweet street o street wear O algo así, vale Pero bueno, vamos a verle Hoy lo he dicho, gente Y perdona si hoy no hago mucho caso Estoy un poco... Empiezo a hablar un poco de mi vida De normal Bueno, normal lo hago mucho Pero no a nivel personal ¿Vale? De problemas y esas mierdas Ay, pero esto está... Esto está mal What? ¿Qué es esto? Espero porque está eso así Ah, es porque lo rompe justamente Cuando lo va a poner Ah, pues es interesante A ver, es un pedazo de bug Obviamente es un pedazo de bug Pero está rotísimo Está muy roto, gente Muy roto A ver, gente Os lo digo Que no sé si hablar de estas cosas Porque yo de los temas así Más personales y tal No, no es verdad No voy a hablar No, 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 no Creo que es demasiado personal La verdad La verdad que no es Por cierto, me ha llegado ya El cable de la cámara ¿Vale, gente? Y... Pues bueno Tengo una cámara aquí Que es bastante buena Tal y cual Por fin ya me ha llegado El camlink del gato Que lo pillé ayer Me ha llegado hoy Iba a verlo puesto esta mañana Y... Bueno, no, iba a verlo puesto esta mañana Pero ha llegado a mediodía Y dicho Pues nada, hombre Ay, la vida, gente La vida Me cago con 10 O sea, con lo agudcito que estoy yo Sin pensar en nada Estando a mí mis cosas A mi vida Y de repente Que te hagan elegir Uff A ver, igualmente Eso ya me lo dijeron Hace un par de días Solo que... La vida, amigos La vida Madre mía Ponda que no es antiguo este clip Hostia, era antiguo Que te cagas Por cierto, gente ¿Os acordáis que hace unos días Dije que el tema de... En el último relacionado que hice Igual hace una semana Y llega algo Cosas así Que no me estaba gustando El curso que llevaba Jekyll Hinsley El tema de clickbait Al igual Le pregunté por Twitter Y me respondió Sin responderme No me dijo nada Así que bueno Dice mi parte Que era de Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué pasa esto? ¿Es por el editor nuevo? Por lo que sea No me dijo nada Igual Pero bueno Igualmente 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 A ver Es de los pocos canales De relacionado que hay literalmente Al menos que se toman las cosas más Pues eso Más a nivel diario Y lo entiendo perfectamente Joder Si tienes un canal Y te funciona Vas a hacer lo máximo Para ese canal Si tienes un canal Y no te funciona No vas a hacer Lo máximo Por ese canal ¿Sabes? Igual que Joder Hace mucho tiempo Dicen Un hater No, es que Yo tomo esto Como algo Como un hobby Y digo Ya, claro Porque no te va bien ¿Sabes? Pero si subes un vídeo Cada mucho A mí me va bien Como trabajo Pues entonces Subí vídeos todos los días Aquí en este caso igual ¿Sabes? Normal que por ejemplo Haya vídeos como Un canal Me ha dicho Como los de Banana Gaming Que están bastante guays Están chulos Están divertidos Pero claro Te subes un vídeo Y te metes cada Dos o tres semanas Una locura Piñote Por cierto No he dormido absolutamente nada No dormí una mierda Y llevo todo el día He intentado dormirme No sé qué Pero No Se matan entre ellos Llevo todo el día De un día para otro A lo mejor duermo Media hora Una horita Y venga Ahora me voy para la cama Luego no sé qué Y ahora ya no En la cama Ahora me voy para el sitio Otra vez Y ahora para no sé dónde Y además con el run ese Hay gente de De Tengo que grabar 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 Y es como Joder Es lo malo La verdad Este tipo de cosas Que no hay descanso No hay días de descanso Aunque la mente Hay veces que lo necesitas Pero bueno Igualmente Yo con lo reaccionando Os lo digo Me lo paso guay Porque Estoy tranquilamente ¿Sabes? En plan Puedo ¿Cómo hacemos más? Puedo despejar la mente Vaya Lol Los dos a la vez ¿Sabes lo peor gente? Que el Jackal Ha intentado Ha intentado retirar Las Claymore Pero no se ha capaz Qué bueno Pues lo he podido Que ha podido hacer Creo que ha sido El Glass ¿No? ¿Qué le ha sido? No ha sido La Osa El parque de Fuso En la cara Madre del señor Guau Guau Vaya 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 Trajear Hardeada Salí así Porque sí Me lo voy a venir En el momento Que he escuchado El Azami Digo Tíralo ya O te mueres Con eso Se lo ha destruido El El ADS Qué cojones Nunca había visto eso Gente Mira que llevo Más años aquí Que joder Que Jesucristo La Tierra Prácticamente Pero no Nunca había visto eso Y perdona gente Si he visto un poco Menos Efusivo Un poco Menos Alegre Un poco Menos Tal Un poco Más No suelo Estar nunca Así La verdad Y si lo estoy No suelo Expresarlo Que nadie lo note Nos hicieron Nos hicieron así A los hombres Parece ser Al menos a mí Que soy un pedazo De En fin Pero todo Hace unos días Bueno hace unos días Aquí en Badajoz Fue el día de los palomos Bueno El día de la promoción Y una fiesta No salió apenas Creo que salió Hora y media No lo va a matar Su compañero Disparando por la espalda Iba a dar el patrón Si se ha visto Que eso Y vinimos muchachos Y me dicen Hostia eres caramelo No sé no sé cuánto Y me hice mucho ilusión La verdad Porque siempre Solo salí por el mismo sitio Ah bueno Espérate Claro No me acordaba Wow No me acordaba Gente Claro Eso fue el sábado Pues el viernes Si no recuerdo mal Si el viernes Donde yo salgo Es un bap O sea un bap Un bap Así Un típico bar Así muy Muy guay Y había unos chavalinos Nada más llegar Había unos chavalinos Podía tener el chaval 16 años 17, 18 La verdad es que para la edad Soy horrible La verdad Así un muchacho Parecía sofista Con el pelo así larguito No sé qué Y claro Yo llegué Me senté en la mesa Y bueno Me senté en una mesa Y la mesa era de unas personas Que se las habíamos quitado ¿No? Le dije a la persona Oye Era puesta la mesa Sí, sí Pero no pasa nada Digo No, no Toma, toma Y cogí Y me cambié de mesa Porque era suya Total Que me fui Me voy a ir para otra mesa Y me miro a unos chavales Incluido a estos muchachos Que os digo Y cuando me pongo Le digo a mi compañero Digo Pues otra vez no me cambio La verdad Digo Que leen por culo Digo Que hubieran dejado algo En la mesa para tal Porque a ver Digo Me he puesto en esta mesa Que no había nadie Y no había nada Digo Vale Por cortesía Era vuestra Sí, sí Vale, vale No pasa nada Toda vuestra Esta Digo chicos Me quedo mirando un rato Bueno Se me queda mirando un rato Yo con mis cosas Voy a pedir Él se va Se va yendo Me va mirando así Luego Vuelve el solo Porque creo que no Con un amigo Vuelve el solo ¿Qué coño he hecho Lo tenía aquí? Vuelve el solo Vale Después de un ratito Y digo Uy Yo creo que este muchacho Me conoce Digo Una de dos O me mira mucho ¿Por qué le hemos quitado la mesa? O porque me conoce Efectivamente Va para el baño Porque es una escalera Va así como para arriba Tarda directamente dos segundos En plan Este Digo Uy Tarda en plan Justo ahí para arriba Y según va para arriba Para abajo Dice ¿Eres canamelo? Digo Sí, tío Digo, me estabas poniendo súper nervioso La verdad Nada más que me fui a mirar Tío Me estabas poniendo muy nervioso La verdad O sea, me pasa A ver Siempre Bueno, siempre tampoco Muchas veces ¿Vale? Cuando Cuando alguien me reconoce Y tal No se acerca Por vergüenza Por No sé Por Por respeto también ¿No? Por el hecho de que puedo estar haciendo cosas Y hostia ¿Por qué se va a acercar? O para tal Pero bueno Muchas veces La gente no se acerca Por los motivos que sea Y se me queda mirando ¿Vale? Y además es como A ver que me pasaría igual De hecho Lo tengo muy presente Porque cuando yo por ejemplo Conocía a 8 en persona A Dani ¿Vale? Yo lo conocí en Canadá Cuando fuimos al Six Invitational Que fuimos juntos Tal y cual Y claro Yo era muy fan de él Y además Que me transmitía Muy buenas vibras En los vídeos En tal Era joder En plan Panita ¿Sabes? Pues cuando lo vi a él En persona Que estaba así sentado O sea Te lo juro No podía dejar de mirarlo Estaba como ¿El por qué? Porque Es una persona que Obviamente solo la has visto por internet Te ha podido acompañar En los buenos momentos En los malos Gracias a su vídeo En su cosita Entonces pues no te imaginas Pues eso Verlo ¿Vale? Como si fuera una deidad Aunque no es Obviamente no es así ¿Vale? Pero me quedé mirando Y dije Y yo ya me dije En plan Tío Digo Voy a dejar de mirarte Tío Digo No lo dije yo mismo Voy a dejar de mirarlo Porque Joder Se puede sentir incómodo Y cuando lo miré Y vais a pensar Que sos gilipollas O retrasado Que tengo un problema Un poco psicopatada ¿Sabes? Y con esto Muchos años pasa igual Y yo se digo A plan Yo con toda la naturaleza En el mundo En plan Joder Digo No pasa nada Pero me estaba sintiendo Súper nervioso Yo la verdad Y nada Me pidió un saludo Tal y cual Ocurrió algo Un poco extraño ¿Vale? Con el muchacho Y es que claro Le di la mano Y no me soltaba La mano Tío No me soltaba Lo tenemos en otro vídeo Gente Vale Vamos a poner este Este fuera Este de aquí Te lo juro O sea No me he soltado la mano Y a mí Yo soy una persona Que no No le gustan las situaciones En coma Igual que a nadie Pero siempre intentaba Camuflarlos Disimularlas Y yo estaba ya como Ah sí No sé qué Y me intentaba como quitarla Y el muchacho no quería Estaba como Y así literalmente Lo pegamos así Échale 30 segundos O sea Cuenta Cuenta Uno Dos Tres Treinta segundos Tío Y ¿Qué tal? No, bien Viene mucho por aquí No, es la primera vez que viene No sé qué Y luego ya Al día siguiente Algo más Casual Yo creo Porque claro Este también Te digo Esto también era Una cosa Es que por ejemplo En un grupo Solo tú conozcas a esa persona A la que admiras A la que conoces Por vídeos y tal ¿Vale? Que te perderá más vergüenza Y luego ya En el sábado Al día siguiente Fue algo contrario ¿Vale? Porque eran varios Los que me conocían Tal y cual Y entonces fue algo diferente Fue algo más natural Fue como me ven y dice Hostia, es caramelo No sé qué Y digo Hostia, sí, ¿qué pasa? No sé qué Tomamos una foto Tal y cual Perdón, no sé dónde está Esa foto No sé si la subieron A algún lado Puede que se la subieron A Instagram Pero no lo sé La verdad Con el primer muchacho No me hicieron una foto Porque no me la pidió La verdad O sea Y Sí que es cierto Que podría Haber dicho El Oye, ¿qué es que no tomamos Una foto de la cual? Pero no me surgió En ese momento La verdad Estaba concentrado En que me soltara la mano No, pero ahora en serio Desde aquí Si el muchacho Es que Voy a hacer un nombre Pero no quiero decirlo Porque no quiero cagarla Creo que me acuerdo Del nombre Pero por si acaso No lo digo Del muchacho Del pelo largo ¿Vale? El que parece El surfista Yo estaba más concentrado En esto ¿Vale? Pero de buen roto ¿Vale? Que sepas que es muy guay No pasa nada ¿Vale? Es una anécdota Una curiosidad No hay nada Nada malo ¿Vale? Que no es No sé qué sé Tío Que no es algo así Como súper Uy, qué feo Lo que me ha pasado Ojalá olvidar ese día No, no O sea, que no pasa nada La situación es que Que le puede ocurrir a todo el mundo La verdad De hecho a mí me han ocurrido Muchas veces con otros aspectos En la vida Y en plan Bueno, pues tira para adelante Y es lo que hay La verdad En fin Ya De aquí algún tiempo Os contaré alguna anécdota Un poco extraña La verdad En un ámbito Un poco más privado Pero anécdotas que digas Wow Es bastante graciosa Que no sabes Cómo relacionar el momento Pero bueno Así es la vida amigos Así es la vida Pero bueno Gente, uff La verdad es que Lo juro Necesitaba No sé Hacer imbécil un rato O sea, así Poner un vídeo Aunque fuera de fondo Y luego Aunque no verlo siquiera ¿Vale? Aunque sea simplemente No sé Contrar yo mi puta vida Y tal Pero me apetecía La verdad Me he alegrado bastante Personalmente Y pensar gente Volviendo al tema este De las fotos y tal Que la primera foto Que me pidieron Que yo recuerde La tengo en Instagram Fue un muchacho Que estaba yo trabajando En el TGB De Good Burger Era un sitio de comida rápida De hamburguesa y tal Y fue un muchacho Que además fue No recuerdo tampoco La situación Porque tal Pero creo que fue muy natural En plan Hola Eres caramelo No sé No sé No sé Y también tenés un chavalino Igual podré tener 10 años 12 años ¿Sabes? De hecho creo que lo sigo En Instagram No sé Me hizo ilusión Y lo seguí me parece No seguimos mutuamente Bueno Ya se me sigue y tal Y fue como Hostias ¿Sabes? Y luego ya me pasó También en ese trabajo Algo que se lo he contado Más veces En otros estos Un muchacho Que entró con el padre También Tendría la misma edad 12 años 13 años 14 años Y entró con el padre Vale Yo estaba en la barra Atendiendo Y claro Ellos estaban enfrente Pero enfrente en plan A dos metros de la barra ¿Sabes? Y yo no sabía Si Si claro Si querían pedir Si querían tal Si me conocía Porque claro Tú imagínate Que yo ahora voy de aquí De De famoso por la vida Cuando no soy nadie No me conocen ni Ni en mi casa Y digo Hostia ¿Qué quieres? Una foto Y me va a decir ¿Cómo? Yo venía aquí a cenar ¿Sabes? Pues imagínate la situación ¿Sabes? Obviamente De momento Creo que nunca me ha pasado eso La verdad Por eso nunca he pedido Me he anticipado algo Por muy rara que fuera la situación Y me empezase a mirar mucho Como con este muchacho ¿Vale? Que venía con el padre Se quedaba Se quedó un ratazo Mirando ¿Vale? Pero un ratazo Un ratazo muy muy largo Y nada más que hacía Mirarme Y cada vez que yo lo miraba Se ponía a mirar el móvil Y hablaba con el padre Que estaba al lado No sé no sé cuánto Mirarme Y al móvil Y así Y yo iba para adentro Ya claro Yo estaba en la barra Pues atendiendo a los clientes Que en ese momento No había nadie ¿Vale? Por eso os digo Que literalmente fue un poco extraño Todo Y iba para la cocina Y me encargaba Nieve Eso decía Digo Nieve Digo Creo que ese muestro Se me conoce Digo Pero es que digo Es que no sé Porque me he terminado Todo el rato Todo el rato Me hace mirar Todo el rato Estaba todo el rato Mirándome Y digo Me dice Ay pues Ya tiene que seguir una foto Digo Ya Y si no me conocen Ahí Quedo como un gilipollas ¿Sabes? Y al final No se atrevió Le dio vergüencilla O lo que sea Es tímido Y lo entiendo perfectamente La verdad De hecho Me ha pasado alguna que otra vez De ver por ejemplo A Mark y locuras ¿Vale? Que también Hostia que se le Bueno Alguna que otra vez Ha salido Por donde yo he salido ¿Vale? Y la primera vez que lo vi Me lo crucé así Pues eso En la calle Justamente cuando salimos Del Del bar este Decir Digo Creo que este muchacho Era Era Mark y locuras Tal y cual Creo que era Creo que era Marco Tal y cual Digo No se Digo Que raro Creo que lo puso Un tweet No le puso Un tweet Digo Hostia Digo Que se me ha hecho Ver a tal Luego empecé a buscar Era aquí también De un pueblo De Badajoz Si no recuerdo mal Pero claro Él ya no estaba aquí Viviendo Estaba no se donde Y luego otra vez Más de lo mismo Volvió a verlo A las semanas O los meses Y luego Empezamos así Por twitter La verdad es que No hemos hablado nunca En plan En persona Lo que he visto De él me cae bien Aunque obviamente En el pasado Era más niño Más tal Obviamente Tiene cosas que es un poco Pues xd Pero bueno Todo el mundo crece Y más de lo de esa mierda Bueno se los he visto De él últimamente Me ha mola mucho De hecho me he visto Toda la historia suya Del tema de lo de Alemania El blog este que contó Hace unos días Que se arruinó No se que Que como pasó De tal a no se cuanto Yo me quedé flipar La verdad Cuando vi esos vídeos Porque por visto No lo seguía Pero en la vida En la vida Y me puse a ver Su canal por curiosidad Y dije Hostia tío Lo típico Muchas veces Prejuzgamos a la gente Vemos un clip Y ya es como Ah no se que Me puse a ver Vídeos suyos El hecho y tal Y fue como Hostia Y justamente decía eso En plan Que como Joder Me quedé flipar La verdad Que como se había arruinado Con todo lo que ganaba Y digo Joder Me puedo llegar a sentir Identificado Obviamente no al mismo nivel Ni por asomo Pero si que es cierto Que dice él Que llegó a un punto En un canal secundario Que tiene No recuerdo como se llama Mundo locura O algo así No recuerdo Que decía justamente eso Que Que al dinero No le daba el valor Que tenía Por el hecho de que Claro Él se dedicaba A jugar desde su cuarto A hacer stream A hacer no se que Y le llegaba dinero Todo Siempre A lo mejor llegaban 50.000 pavos No se que Dice que un mes ganó Solamente con lo de El programa este De Epic 200.000 euros Y fue como Claro Cuando literalmente Te llega dinero Por todos lados Vale Y también No le das el valor Que tiene A mi coño Y me ha pasado muchas veces De Obviamente Eso hay que controlarlo La verdad Porque si Siempre es una persona Que nunca ha tenido Vale Madre mía Pero llega un punto En el que Empiezas a cobrar Ciertas cantidades de dinero Empiezas a no se que Empiezas a llegarte dinero No sabes de que te llega Porque Tal y en plan Bueno pues tengo dinero Y gastas un poco a lo loco Y eso más llega a pasar Pero obviamente Eso se va controlando Y más joder En los tiempos que corre Que la cosa no está Como para tirar cohetes Y para derrochar Pero no se De bastante de admirar Que haya contado todo eso Que se haya sincerado Y tal Y bueno ¿A qué ha venido todo esto? Pues no lo sé La verdad Ah bueno A que yo por ejemplo Cuando lo vi a él varias veces Nunca le dije nada Físicamente Porque la primera vez No se ve si era él Y la segunda Yo creo que él salía Al igual que yo Para Bueno igual que yo Igual que todo el mundo Vaya Sale para divertirse Para detenerse Para despejarse Para relajarse No para sentir Que alguien lo conoce ¿Sabes? Y para tener que tener cuidado Porque Joder Es molesto gente Me acuerdo una vez Que eso me pareció A ver Me pareció guay Pero fue como Un poco extraño ¿Vale? Y fuimos a comer Con unas amigas Hace muchos años ¿Vale? Al burger del king Yo estaba comiendo con ella Tal y cual Yo haciendo mis mierdas Tal y cual Y cuando ya me iba a ir De repente en el burger ¿Vale? Me paran Y un grupo directamente 8 o 9 personas Eran muchísimos Tanto muchachos Como muchachas Y dicen No es que estábamos viendo Somos fans tuyos No sé qué No sé cuánto Y a ver Luego le hice una foto Todo en plan Super guay Super tal Pero me quedé pensando En plan Joder tío En plan Estaba aquí Tranquilmente comiendo Podría haber hecho Tonterías Como yo qué sé Me hago así Me toco la nariz Que a veces es una tontería ¿No? Pero Sabes que Obviamente No es algo que Quieras que la gente vea O tal Fue como Joder tío Me impresionó un poquito Bastante Y es como Hay que comedirse Un poquito con tal Y te lo digo Mira que no soy nadie Me meten la gente Joder como rubios O como romple Que literalmente No pueden salir Porque esa privacidad La pierden Sabes como No podemos salir Para despejarnos Porque no nos despejamos Al salir Y yo por eso Creo que nunca le dije nada Vamos Al menos como yo lo pienso A Marco Vaya a Marco Que locura Porque dije Viene aquí Venía con su pareja Creo que era Digo tampoco Plan de molestarlo La verdad Full chilling Y todo eso Gente He pasado aquí Joder un ratito Personalmente Me ha gustado La verdad Muchas veces Estoy un poco como psicólogo Y mira que vosotros Pues no podéis Responderme como tal Pero Adiós Igualmente Gente Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes